En el momento de entrar a un cementerio hay distintas experiencias que vamos a llevar adelante y que es importante tenerles en cuenta porque todavía los cementerios tienen su actividad propiamente funeraria. Digamos que son espacios de algún modo en plena actividad, no son museos. De manera tal que tomemos en cuenta la experiencia metafísica que implica la visita a un cementerio. Yo recuerdo cuando era niño que mi padre me hacía leer esta placa que estaba en el cementerio donde están mis antepasados en el medio del desierto pampeano y esta frase que dice Ancha es la puerta, pasajero avanza y ante el misterio de la tumba advierte como guardan el sueño de la muerte la fe, la caridad y la esperanza. Yo de niño no lo entendía bien, pensé que era un poema único que estaba en el cementerio de Cacharí que es un cementerio perdido en la provincia de Buenos Aires. Después me vengo a enterar que esta placa y este verso que es de un poeta chileno está en muchos cementerios, el cementerio principal del Colón de La Habana y en otro cementerio, en Colombia. Y igualmente que cuando uno ve algunas cuestiones que aparecen en un cementerio que les parecen únicas, a medida que uno va estudiando lo va encontrando en distintos lugares. Entonces hablamos de tipologías en este encuentro. Incluso en la reflexión metafísica, porque vamos a ver que en la entrada a los cementerios suele haber todo tipo de frases, frases alusivas, escatológicas, alusivas a la otra vida. Vamos a encontrar muy presente en los cementerios la cuestión de la placa, no en el sentido conmemorativo como ya hemos estudiado, sino en este tipo de epitafios. Epitafios que nos hacen reflexionar y tenemos que tener en cuenta que es interesante también vivenciar la experiencia metafísica que implica un cementerio, como lo hemos vivenciado cuando inhumamos o enterramos a nuestros seres queridos. Yo me acuerdo cuando me hacían leer esta placa, mi padre, después mi padre, mi madre, todos mis tíos pasaron por esta puerta dentro de un ataúd. De manera tal que el cementerio, no digo que sea el destino de todos, porque ahora hay otras alternativas, pero es interesante la reflexión metafísica, no quedarnos solamente en la cuestión turística o patrimonial, porque nos perdemos una experiencia importante de lo que implica entrar en un lugar donde estuvieron todos nuestros antepasados. Bueno, en cuanto a frases, cementerios encontramos las cosas de lo más variadas. Lo digo un poco para bajar el nivel de la reflexión metafísica. Hemos encontrado, el cementerio nos depara las sorpresas más extrañas en nuestras visitas. Entonces, está lo previsible, que es identificar tipología, y lo imprevisible que vamos a empezar a encontrar. Bueno, como les decía, acá está la entrada del cementerio de Cacharí, que uno creía que, imagínense, en un pueblo perdido en La Pampa, era el único monumento neoclásico que había. Después son todas casas chatas. Entonces, este frente neoclásico, que yo de niño ni sabía que era neoclásico, pero sí sabía que tenía una conciencia mínima que era un monumento, después vamos a ver que se repite en distintos cementerios, de manera tal que hay elementos en común que vamos a encontrar en distintos cementerios que vamos a analizar en este curso. El frente neoclásico, no en todos los cementerios el frente es neoclásico, vamos a ver que en cementerios italianos empieza a parecer la moda de hacer entradas al estilo claustro románico, ¿no es cierto? Pero sí vamos a encontrar tipologías muy definidas, como los hay cementerios que tienen la entrada neogótica, ¿no es cierto? Y bueno, también, por supuesto que van a aparecer sorpresas, que los alumnos fueron investigando a lo largo de 20 y pico de años de hacer clases en distintos cementerios, vamos a encontrar también elementos nuevos, elementos innovadores. Entonces aparece lo que se repite y aparece lo nuevo. Y esto es un lenguaje, porque en cualquier tipo de lenguaje, ya lo hemos hablado, los lingüistas, los semiólogos lo saben, para que podamos comunicarnos tiene que haber un elemento conocido en la estructura del lenguaje, lo que se llama el elemento temático y el elemento remático, lo distinto, porque si no, estamos escuchando siempre lo mismo. Entonces, al analizar un cementerio van a encontrar elementos en común, que es lo que vamos a estudiar en este curso, y elementos distintos, que es lo que ustedes van a poder contrastar, ¿no? Entonces van a poder advertir que hay estilos que van a estar reiterándose, ¿no? A través del estilo de un monumento funerario vamos a poder también advertir ideología y advertir elementos estéticos. Pero no nos quedemos solamente en que la elección de un estilo neoclásico, arnubó, neogótico, es una cuestión meramente estética, sino que también tenemos que ver el trasfondo ideológico, ¿no? A la hora de optar por una forma u otra. Hay elementos que tienen que ver con lo económico, por supuesto un estilo neorománico va a ser más económico que un estilo neogótico, pero también hay modas, hay ideologías, ideas de la época, a tener en cuenta a la hora de la elección de un estilo, ¿no es cierto? Y con respecto a los materiales, ya lo hemos dicho, que también pasa lo mismo, ¿no? Los materiales son muy interesantes para investigar porque está poco estudiado, porque no mucha gente sabe diferenciar mármoles, bronces, entonces vamos a tratar de dar algunas pautas, ¿no? También a través de los materiales, no es lo mismo el mármol de Carrara, ¿no? Que usar granitos, ¿no? Por ejemplo, en los cementerios de nuestro país en un momento se dejó de usar la preponderancia del mármol blanco de Carrara y se empezó a usar granitos nacionales. Coincide justamente con una época que se hablaba de sustitución de importaciones. De manera tal que también en la elección de un material podemos advertir ideas, ideas, ideologías, economía, presupuesto, pero también no solo economía como restricción o exceso presupuestario, sino también advertir la historia económica de nuestro país. Cuando no podía entrar un mármol importado usamos nacional. Cuando empezaron a proliferar las fundiciones importantes, se empezó a trabajar el bronce nacional en fundiciones nacionales y no importadas. Entonces los materiales nos hablan mucho, ¿no? Materiales que después con la decadencia de nuestro país se van a utilizar materiales que no van a ser nobles, como el hormigón, como la mampostería, ¿no es cierto? Entonces también podemos advertir la historia económica de nuestro país, además de la historia de las ideas. Bueno, y por último, en esta breve introducción, quería decirles que vamos a ver cuál es el origen del cementerio moderno, porque acabamos de decir que vamos a diferenciar lo que es la historia del monumento funerario, que como ustedes saben se remonta a la prehistoria, ahora vamos a mostrar, pero aclarando que esa historia del arte funerario que se remonta a la prehistoria no es el tema de nuestro curso. Nuestro curso son los cementerios modernos que surgen a partir del fin del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Así que ahora vamos a ver el origen del cementerio moderno.